Bueno, ¿ya tenemos todo o no? Que sí, que te he dicho que sí. Y vamos a empezar ya, que son las 12. Hueso de muerto. Sangre de una virgen. Ay, mi Madonna. El camino que lleva a mí. El camino que lleva a Berlén. Hala, sujetala. Ay, ¿ya está? ¿Sanle de una virgen? Aquí sí. ¿Dónde te la comas? Marihuana. Vale, pues ya está. ¿Qué más? Y por último, algo para espesar. Pues hala, ya está. Le falta un poco de sangre. Oh my goodness. Es que mira que eres tonto y puerco. Bueno, ¿y ahora qué? Ahora que venga ya la fantasma que me tengo que preparar para el cotillón. ¿Pero qué cotillón? ¿No te ibas a quedar en la cama llorando como siempre? Loser. Loser. ¿Dónde está la fantasma? Pues ¿dónde va a estar? Viendo al vecino ducharse. Que es que esa tía tiene un vicio... ¿Qué? Guarra, ¿no es la zona de la estrada? ¿Guarra quién? Pero tú no se supone que no podías salir de casa. Por el vecino sí. No eres puntual ni cuando te tienes que ir al otro mundo. Es que no sé si me quiero ir. Yo me lo estoy pasando bien. Esclavos, tengo una misión para vosotros. Dura cinco minutos y da cinco K de experiencia. Tenéis que ir a hacer la maleta del fantasma que se tiene que ir. ¡Sí, señor! ¡Hala, vamos! Que yo ya no te quiero ni ver aquí. Que la única hembra que hay en esta casa es Madonna. ¡No! ¡No, no, no, eh! ¡Ah! ¡Fuera de aquí! ¡No! ¡Respeten! Anda, mira, ahí está la luz. Pues parece que ha llegado bien. Sí. La vamos a echar mucho de menos. A ver si no vuelve. Un poquito. Que no. Chicos, la llamamos para ver que todo ha llegado. ¡No, no, 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 CC por Antarctica Films Argentina